Mi nombre es Rafael Gustavo Alas, soy director de programación del Museo de Arte de El Salvador y catedrático de Historia del Arte. Elegí la Inmaculada Concepción de Jean Batista Tiepolo por el tema, por tratar un tema que ha sido tan desarrollado en la historia del arte, no solo en el arte español sino que también en el arte colonial y sobre todo por el hecho de que es una representación que viene a ser desarrollada dentro del ámbito español y debido al contexto realmente, porque el arte español había desarrollado ya desde el siglo XVI con pintura de Juan de Juanes y otros artistas, el tema y había tenido pues tanto desarrollo en el siglo XVII, generando modelos, tipos de representación. Entonces tener a un artista italiano que viene a la corte española con el encargo de realizar los frescos del Palacio Real y después recibe el encargo de estas pinturas para el templo de San Pascual Babilón de Aranjuez me llama la atención en el sentido de que es un momento en donde el parroco está llegando digamos como a sus últimos días, el rococó está todavía desarrollándose pero ya hay nuevas corrientes. Entonces realmente me doy cuenta que Jean Batista viene a representar, a tomar algunas de las maneras como había sido representado el tema. En determinado momento tenemos todas las representaciones de esta figura de la Virgen María de muy corta edad en poses de oración a veces o de trance místico. Y sin embargo Tiepolo escoge pues una figura que se ve muy majestuosa, alejada un poco tal vez de estos modelos que se habían venido desarrollando en el arte español. Por otro lado es una figura de una gran elegancia, o sea la plantea como una figura más madura incluso el tipo de rostro se aleja digamos de los rasgos alargados que se habían venido desarrollando y es una figura con un rostro más ovalado, más redondo. Vemos el uso de la diagonal en la composición también, se ve reflejada en la manera como concibe la escena y además de eso sí recurre a esta manera de representarla con símbolos marianos. Vemos la palmera que es un símbolo de triunfo, de inmortalidad y vemos también la flor, la rosa, el espejo también que son símbolos marianos. Y como él recurre a otros elementos también, verdad, que se habían venido utilizando como la luna, la corona de dos estrellas. Pero todo esto dentro de un ambiente como ultraterreno, ¿no? Está la clásica luz dorada, la luminosidad que es característica de Tiepolo. Pero también realmente que todas estas tonalidades suaves que son más que todo representativas del rococó, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante el poderlo llevar a un mayor número de población, a llevarlo a un espacio en donde hay una gran circulación de salvadoreños como es la Plaza Barrios y sobre todo porque ahí hay muchos de los antecedentes de expresiones que vienen ya con el periodo colonial y con el siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos influencias ahí que vienen o rasgos, características que vienen después a reflejarse en las expresiones que hemos ido desarrollando dentro de la historia del arte salvadoreño. Entonces creo que plantear todas estas diferentes expresiones, ¿no? Porque tenemos ahí arte religioso, arte profano, diferentes temáticas también. Yo creo que es muy importante para que el público pueda verlo, disfrutarlo y sobre todo conocer más sobre el arte español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!